HCH felicita a los cumpleaños de este día, saludamos a la preciosa Lucía Escoto que hoy está celebrando un año más de vida, sus padres están muy agradecidos con Dios porque es una niña preciosa y muy obediente, le mandan un fuerte abrazo y le dicen que la aman mucho hasta la colonia La Joya, felicitamos a Mía Valentina Mejía Herrera que sigue cumpliendo muchos años más, le deseamos lo mejor a Cine y a María Rivera de parte de sus seres queridos hijos, nietos y su esposo que le aman mucho. Muchas bendiciones, le deseamos a Ruth Marlen Cruz quien estuvo celebrando un año más de vida junto a toda su familia. Feliz cumpleaños para Dani Ferrufino de parte de amigos y de todos sus seres queridos que en este día especial le dicen que le aman mucho y que el Señor le regale muchos años más de vida. Feliz cumpleaños a Geisel de parte de su mamá y de todos sus seres queridos en este día especial les saludan hasta el Rosario en Talanga. Felicitamos a Delma Emicenda Torres Corrales de parte de sus familiares en este día especial le quieren desear lo mejor. Felicitamos a una fiel televidente de HCH que ha celebrado sus 81 años de vida con este hermoso pastel alusivo a su canal favorito. Estamos hablando de Doña Doria Rutilia Galeas Navarro, que Dios Todopoderoso le cuide cada uno de sus días. Feliz cumpleaños a Bridget Antonella Paz quien está celebrando 11 añitos de vida. Con mucho cariño felicitamos a César Raquel Izaguirre de parte de sus compañeros de trabajo y de toda su familia que le desean lo mejor. Felicitamos a Blanca Borjas por estar celebrando un año más de vida. Este saludo se lo manda su hija Yesenia hasta Guaymaca. Felicitamos al pequeño de la casa Gustavo Mauricio Hernández por celebrar 5 añitos de vida. También está celebrando un año más Carlos Daniel Villalta. De parte de toda su familia le desean abundantes bendiciones. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.